muy buenos días qué tal cómo están estamos haciendo una nueva clase de Functional Training aquí en Fitzo del Salvador así que estamos en la etapa de calentamiento vamos a la rutina de calentamiento comenzamos con Jumping Jacks y vamos a hacer cuatro ejercicios adicionales Contralaterales Extensión de brazos y pierna contraria activando el abdomen Contralaterales Seguimos con los Sprouts El Sprouts son medio burpee Muy bien bajamos a las pisaderas vamos al piso ¡Visagra! ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para lograr la quema de calorías en forma acelerada. Arrancamos con 100 saltos de cuerda. Vamos a ir alternando con A-B-MAT-SIRAP. Vamos a hacer abdominales. Luego volvemos a hacer saltos. Vamos a ir explicando la secuencia. Estamos en los 100 saltos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el E-B-Sid-Up Con balón medicinal En casa puedes sustituir ese balón Por Algo que pese Puede ser el galón con agua o arena O puede ser una mochila con libros O puede ser Que se yo, un objeto con cierto peso Y que te permita manejarlo con facilidad Son 50 repeticiones Luego volvemos a hacer 100 saltos de cuerda Recuerda que en el MEDCOM buscamos Que haya Una carga de trabajo Cardiopulmonar Y de baja Lo cual te exige La quema de calorías Por eso vamos a incluir trote Cargando el balón medicinal Vamos a incluir salto de cuerda Y una secuencia De ejercicios que lleve a ese propósito ¡Gracias! 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 Con el mar, con el pie de salsa Podemos dejarlo con tiempo, así que hay mejor ritmo la dosis Un abrazo, un abrazo. 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 100 metros que puedes hacer en casa trotando alrededor de tu casa en la cuadra en el parque con un peso puede ser algo que pese unas 15 20 libras regresas y vamos a hacer la continuación en este momento el grupo está corriendo y está por regresar el siguiente ejercicio son trabajos de oblicuos subiendo ambas piernas bajas la zona de los oblicuos los gorditos que no nos gustan necesitan tonificarse y al mismo tiempo eliminar la grasa alrededor de su fúcula y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Siguiente ejercicio El Key Tracks Pasada de congreso Mucha fuerza en el abdomen A la hora de realizarlo son 50 repeticiones Bien, hemos terminado el condicionamiento metabólico Ha sido bastante cargadito de trabajo metabólico Y ahora vamos a hacer el pull down El incremento De por allá Vamos Cambio Lo voy al piso Lo voy a hacer 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¿Qué haces? Codos de atrás. Muy bien, espero que puedan sopar a ustedes, buen trabajo, vamos a tomar bien, de esta manera estamos concluyendo un entrenamiento más en Fitzen El Salvador, un entrenamiento metabólico que nos ha ayudado a quemar muchísimas calorías, que nos ha ayudado sin duda a ponernos a tono en este miércoles, ombligo de la semana. La pregunta es, ¿qué vas a decidir comer en este almuerzo? ¿Qué vas a decidir comer en esta cena? Recuerda, el 80% de tu resultado radica en lo que estás decidiendo comer, en tu balance correcto de proteínas, carbohidratos y grasas saludables, en evitar esos excesos, esos excesos de sal, azúcar, de calorías, de productos procesados, todo esto de las harinas procesadas, todo lo que está ahí disponible para todos y está a la vista. Por cierto, es lo más fácil de adquirir, pero yo te invito a que tengas dentro de tu cambio de hábitos, que estamos trabajando en estos retos de 21 días, es realmente modificar esa manera de comer, que tu disciplina te lleve a estar comiendo más bien lo que te conviene y no lo que te gusta solamente. Así que estamos listos para el próximo entrenamiento virtual, que sin duda va a estar igualmente muy bueno, no te lo pierdas y toma en cuenta todos estos tips, sigue los chats, trabaja con tu coach de la mano, con la nutricionista también, para que podamos hacer un equipo que te ayude a alcanzar tus metas. Nos vemos en la próxima.